y yo se fió estar yo se fue ese dios de nuestro dios de fútbol y oye referencia y que ya empezó ya para mí que va a comprar algo buena y buena 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 un micrófono rompen ese micrófono comprense para adelante y puedo promesarte que es más interesante que una cadena voy a subirles, escucha súper bajo escuchaba súper bajo yo no sé, arriba en el balconeo, ¿están listos? abajo en el cuarto, ¿están listos? ¿están listos? no, le tuve que subir al máximo ahhh, con chatubare como que está nervioso el tío matenme por favor, me quiero ir de acá me quiero ir de acá weón, está con la cara de que me quiere ir acá cambien la cámara ni una otra compañía me quiso contratar ¿qué es esto? ha hecho Vampire 4 weón Rabbids, ruedas armaduras si sé que no, pero estoy weyando va a haber un Odyssey va a haber un For Honor 2 For Barcos For Barcos por ahí escuché el Just Dance sí, también Just Dance vamos a bailar la única gracia que tiene la única gracia que tiene la única gracia que tiene Despacito 2 se viene Despacito 2, coche tu madre ahora sí weón este es Despacito 2 weón Despacito 2, Despacito Harder Despacito Remix Despacito Remix Despacito Furry Despacito Furry cerra la me recuerda imaginae, si era la más historia weón si era la más historia weón si es que son tracks de la bomba hago un poquito de Just Dance po supongo weón espero que sea Just Dance espero se sin crit ahí la buena que vea la buena que vea la buena que vea Minecraft? Si, eh, ya está, está bueno. No. Si, que tiene que ser por los cojones, por los cojones que tiene que ser que estos... Eso ya no es tanto Just Dance, tengo miedo. En todo caso, Minecraft, lo raro. Ahora empiezo despacito. No, Just Dance, ahí está los carteles, Just Dance. Por algo los ponen como mosaico de ellos dentro del juego, para que para no verlos, pues, creo. Deberían mostrar los temas, una wea así, no sé. El sentido de que muestran tan mal Just Dance al público, bueno. Mira, el otro wea, parado viendo ahí, moviéndose. Deja que se mueva solo. Yo siempre lo sentío que lo presenta muy mal. Siempre lo presentan muy mal Just Dance. Tienen que hacer el vehículo. O sea, que no pueden matar mucho por el copyright. Entonces, se supone que ellos compran esa licencia para ocuparla en ese juego, ¿no? No, 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 no. Ah, medio buen juego. Ah, medio buen juego. A ver, esa licencia tiene que estar en Twitch. Acuérdate que Just Dance se puede subir a YouTube. Claro. Ah, verdad. Igual yo lo escribía por Twitch así que me ha lo mismo. Jajajaja. 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 PARECE UMенitamente de MetaDル K. Parece un slot de Meta de Lupa. Me encanta por que no he parado de dropear frames. Ay, buena pelación. No se me suena. La que salió, la de... ¡Ay, cosiado, este tipo que vio a festivales y hizo callar a todos! I'm still standing No Elton John, Elton John Me voy a acordar Ay, ¿dónde están? Esto también ya miroquay, weón Desde el principio de año que está anunciada la fecha Yo creo que mi tema ya miroquay Si no, no me compro esta weón Mira si lo weón de allá está Fue este campo en la weón ¡Qué mierda de la gente, weón! Oye, ya, ya, escuchamos ya la canción Si sabemos que salió el... ¿Muestra un tema ya miroquay Si no, no vale la pena esta weón Muestra un tema de... De disturbio ahí Claro, si te un tema de Sayan Weón, torero Torero, yo te bailo torero, conchetumare A mí no me importa nada Esa weón es como el Prime Man Una weón es así Ubi blando ¿Pellón una de aiguel? No me has caído, guacho No, no, no Despacito Despacito Más efect Andromeda Dos ¿Qué es? ¿Pellón una de aiguel? El del Skrull 6 El del Skrull 6 Starfield weon esta web Ayyyy Si lo estaba diciendo hace rato Si no fuera por serlo El del Skrull 6 El del Skrull 6 Capitán de Cruz Dead monkey in the crow's nest I repeat monkey down El space chili strikes again Copy that captain Hey Paige Bet we could use your space chili to overclock our engines Negativo mi amor I need you can melt my circuits Ahhhh Keep laughing fools The key ingredient To good cooking Hmm Is low No 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 Jack Shite Nada Uy A ver tiene guante dum Era tan oernel principio finito Ah Pero yo decia dum Sof Uh ¡Uuu! Es que veo tanta cosa y me siento un poco mal, pero a ver no lo veo. No jugaste el 1 a dios? Si tampoco lo he jugado Alguien del chat se jugo a Beyond Gunna Diven 1 Noo, esa huea es para la play Alguien jugo la huea Por favor ayude What? La armadura? Si Que huea Metallica de fondo Oh Oh Boludo 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 Alguien lo jugo Alguien del chat lo jugo Alguien del chat lo jugo Ya wea Osea supongo que Si dice que yo Ese John su voz Ah era el año pasado No, ese no El que estaba ahi no Un juego full of wonder Emotion, danger Y drama de alto Last year you all saw the show Captain Dikini leading the literary crew Of the God of the quest Discover the location And the mystery behind the deep space Artifact known as Moksha The Dikini has since gone missing She Is now captain of the Gada And she is leading a crew Into the deep Unexplored Space beyond system 3 When they come face to face With their nemesis Fans will have recognized A Ocho pasos Skate Viste el bolsillo Arwan Decía ocho pasos para escalar Algo así Skate And Pages back As the incorrigible chief cook Of the Gada We've got two other officers Uma The holistic chief medic And Callum Our chief engineer And all of these legendary characters Will be playing a major role In our prequel Today We are proud To represent our growing production team In Montpellier La Serena Gordo And Sofia Thanks everyone To be continued Thank you 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 It'd be indeed ETE2 Your space pirate captain In a distant galaxy Near the end of the 24th century At this year's E3 We will be showcasing A new behind closed doors demo Offering a first look At our major location The sacred city Of Ganesha Now Let's take a look At our first Pre-alpha Gameplay Ah gameplay 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 Bien 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 Ganesha Es una metropolis En los templos sagrados Los bonos Los bonos Los bonos Los bonos Los bonos Pero también Es un barrio Los barrios Los barrios Oh Se ve bien Un espectáculo Que puedes jugar O con tus amigos En co-op De la interior En el interior Hacia la En el interior 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 Este es un pequeño parte de un universo abierto más amplio que estamos creando, un universo que también estamos construyendo con nuestros fans. ¿Qué es el román? ¿Qué es el román? ¿Cómo se debe tener el vídeo afuera? Queremos que nuestra comunidad participara en una manera que nunca ha sido hecho antes, a través del programa de Space Monkey. Queremos que nuestros fans y la gente que todo el mundo sea parte de crear el juego. Prefiero apostar al link. Prefiero apostar de que salga de qué fecha va a salir. Creo que va a salir en muchísimos años más, pero que no va a salir diferente. El otro año puede que salga. Dos años más. Si se atrasan dos años más. En realidad, yo creo que dos años más. Música, contenido de radio, y mucho más. Para hacer esto, hemos participado con una compañía en el frente de la colaboración de la comunidad, Kid Record. Y aquí, Telusmo, es su fundador, Joseph Gordon Levitt. Entonces, conociendo hoy son su bien. ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Halo! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Halo, qué! Robin, devuelve ya. Así que gracias a ustedes, gracias Guillaume, y gracias a Gabriel, es muy bueno estar aquí, estoy muy emocionado de hacer esto, para aquellos que no lo saben, HitRecord es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo, y es un lugar donde la gente de todo el mundo trabaja juntos en películas, música, arte, todo tipo de proyectos, el cofundador, el que trabajaba en Gotthard también, ¿por no? O es muy parecido, no creo, es cierto. Terminate the world. El punto es colaborar. Entonces, cuando hacemos música, se viene. Es que es muy raro, es muy random. Es muy raro. Send a film a helljekree. Nuestros primeros desafíos creativos son live, como ahora, alguien está en mi oficina, presionando botón, son muy nervosos, ustedes están genial, y ven a nuestro sitio, veamos la página de Beyond Good & Evil 2, en hitrecord.org, y esa es eso, ¡vamos a hacer eso, gracias! Da mi 10 brazos de corto. Guay, HitRecord de una nueva empresa. De mi empresa. Si. la colaboración de la comunidad es inspirada y es increíble que suceda y realmente no puedes esperar a ver lo que la comunidad crea, así que vamos vamos a presentar algunos de estos contenidos en nuestro primer evento dedicado de comunidad, la BGFest, que tendrá lugar en Montpellier este año. Gracias a todos, tengan un gran E3 ¿Estás financiado por Robin en Siege? Sí, como está financiado por Batman Ah, también ¿Qué tal, todos? Mi nombre es Justin Krueger, desarrollador de comunidad en Rainbow Six Siege ¿Está gordo Leonardo DiCaprio, eh? La comunidad nos inspira y nos conduce cada día El equipo de Siege, en Montreal, ha sido tan inspirado Oye, el gobierno de los pixeles, está interesando Sí, se movía muy rápido No, a mí no se me ha moviado Lo tienen automático en el rojo Y estoy emocionado de anunciar hoy Que la comunidad de Rainbow Six Siege Es ahora 35 millones de jugadores 35 millones de jugadores, what the fuck Hay caletas jugadores de ese juego Sí, gracias Bueno, está aquí en Rainbow Six Siege Cada uno de ustedes, pero no sé si Si siguen sacando temporadas y cosas nuevas Yo creo que... Como pueden ver, como la comunidad se crea El Counter Cooler no ha hecho ni una wea Pero igual ha durado, po Sí, pero... Maestro y Ally Claro Ya no, porque ahora ya no hay weas de tarde Ni mierda Pero... Me refiero a sacando cajid Y después tienen un juego Ah, sí Yo creo que el Rainbow Six va a sacar más clases Un poco mejor Sí La campaña, wea ¿Qué tal este la zombie en el Rainbow Six? Y si quieres verlos en acción En el top de su juego No, pero sacan más En cada sesión Ah En cada sesión 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 Y para sacarlo Con los nuevos jugadores En cada sesión En cada sesión Que se gana jugando Y eso es una de las muchas formas De disfrutar De competencias Para Rainbow Six El sexto major Está justo alrededor de la esquina Y será hostilado en París Este agosto Nosas finales de Pro League Entonces nos llevarán a Brasil En noviembre Sí 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 Más torneo que el LON Sí 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 Entonces Si 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 No hay tempo Worm En el grupo del juego Y les Queremos necesitar una Instrumental de la Sia Que Necesitamos Lo sé de Primero Que Un otro mindset vamos a volver que me hizo la misma wey yo recibí un sorriso, una lágrima, una emoción un riso de las personas que nunca vi en mi vida que eran torcedores de vd no sé si este es el lugar para poner esto no es recomendable porque la mayoría de la gente que están en 3 fue para los juegos no fue para eso dentro de tu juego esquí, esquí o sea podían haber mostrado lo que generaron en los eventos de eSports y listo no creo que esto es mucho o sea no creo que dure tanto el 2-1 no creo que sea tanto relleno están haciendo lo mismo por lo que odian a... no, ya termino ya menos tanto la cuestión ni es necesario era como para presentarlo para que la gente lo viera que me asusté porque no habian dicho si lo iban a presentar la cuestión de carrera cual hay? de crew 2 de crew 2 de crew 2 que chucha weon no no estamos viendo hoy somos demoleditas esto es muy random esto es muy random parece eso ahhh DRIALS Fusion ahhh que buena DRIALS que bebo juego que bebo juego que bebo juego Jajaja Ya hay otro tipo que jajajaja jajajaja jajaja jajaja le sacó un verliert ahora si es verdad?? Sin nada si lo aviso Yo ni sabio, po, wey I'm getting up again Hello Si la caja no tenia nada Si, o wey, si la baten con la caja Osea, es un visto, espero que no tenga nada en la caja, po Now I'm pleased to announce The trial is back And it's bigger than ever Listo Si me quieres se cae, tío Se hubiera caído, hubiera seguido de largo así Se cae del escenario Oye, ¿de teorías más grande que antes? Con secretos de secretos Con teorías y conspiraciones Si, wow, yo te he hecho que va a tener más secretos que el anterior Vamos a estar para cagar Va a salir una pista de trials en el smash No me extrañaría Ay, la carrera con más gente Uh, la hueá buena Nooooo Ahora si, de verdad, ya tenes que competir, po Uh, la hueá buena Ya salió el Just Dance, eh, Mr. Dreal Ya apareció Just Dance Ya apareció Just Dance Y, igual es raro que se hayan demorado tantos monedos No sé Tal vez por hacerlo A lo mejor había problemas Tener el Santa que está haciendo pirueta en su tiempo ¿Te lamentó? O no habían hecho buenos diseños de niveles, tal vez Oh, hombre Manza cagaita, weón Ahora tiene el accidente, po No muestran mucho, la verdad Mr. Dreal Muestran un par de canciones De fondo y nada Se pusieron a bailar Un par de canciones, po Las que estaban sonando de fondo Esas eran las canciones que estaban sonando para el juego Trials Rising Eh, me gusta la idea del Trials Pero Yo no lo jugaría Porque probablemente sería muy mal Sorry about that Vierta Hubieran puesto todo lo que hicieron Lo de Lo de volver Lo de volver Que arrastraban al huevo Si You never ride alone And competition is everywhere But competition is nothing without the players And our community has always been Pillar of Trials In Trials Rising We work with our players more than ever To explain more Let me introduce Brad Hill Also known as Professor Fatseidi He he Fatseidi Capita Hmm Van a sacar a nuevo Rayman Pero un Rayman de carrera Well thank you man Hello everyone La descompendencia de Clás Fáldico Professor Fatseidi Really Si Really Fatseidi Oh dios It's challenging It's so rewarding And when you overcome something difficult But I soon realized That a number of players That a number of players That a number of players No, that one no Please So In 2008 We were in a university of Trials A YouTube channel Dedicated to mastering Trials Writing Your own Meme Meme Ubisoft Starplayers Are you going to make some real ones right now? It's going to be uncomfortable Alright Five years ago I was starting to play my blog But when Redlings began to work With Trials Rising They approached me To design and create All of the tutorial content within the game It has been an amazing experience for me But I wasn't the only one involved It's going to be involved 20-30 members Known as the Trials Elite There Have been involved In the development of this game For the last two years Whether they were track builders Streamers Or speedrunners Each brought something special To help In the game The speedrunners Are you going to be involved? Registrate online At Trials Game For the route Because they have time For a few years The speedrunners You know how they are They like to burn the game Until they don't burn Let's go Hey 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 You know We're not going to put a big coming Sooner I think people are going to go Yeah Yes You are right Trials Rising Will release On February To the 19th On PlayStation 4 Xbox One PC And for the first time ever Also Nintendo Switch Good For everything Perfecto Good For Switch Another game for me While you're in the metro I'm going to buy it I'm going to buy it Play 4 In PC Just kidding I'm a bad man There's a lot of equipment You were on the end 3 hours Play 2 Play 1 Play 2 Play 2 Play 2 Play 4 F primera Play 2 Play 2 Play 1 Play 2 Play 2 Play 2 Play 2 me empiezo a morir wey choc ¿es publicado tanto wey? no se supongo que en lo del juego Waaaaa te cuento tanto wey wey me lo compro era mala pura risa wey de la muerte wey uuuuu eso te doli uuuuuu uuuuuuuuu ala caramos ¿que me nombraste? eeehh, firstfair? que guapo güey Ah mira las metas cerradas, registrense ahora Ah, hay que ir leyendo Gracias Frank Zayl No, me reutiteó el, o sea, reutiteó el mister Ahora van a hablar de División Wait, ¿tiene una falda este tipo? No, no camisa Mi nombre es Julian Geraghty y soy el director de creativo de la División 2 Esto ha sido shady A División no la había visto como una pilota A División no la había visto como una pilota Si, pero... Uy, eso quiere seguirlo intentando Ay, me acuerdo cuando tenían que... De los locos haciendo fila para poder hablar con... Ah verdad, si me acuerdo Uy, como se cuela la cámara Uy, ¿qué onda los pantalones? Son de elefante Son de elefante Pero los pantalones de elefante son... Ancho de la pata, la parte de abajo, ¿no? Ah, entonces rapero, pogo El rapero ¿Qué es esto? De División 2, pongo ¿Pigmin 4? ¿Pigmin 4? Oye, no hemos pensado en eso ¿Ande puede haber un Pikmin 4 en Nintendo Switch? La vida Recién están sacando Metroid y vos querís Pigmin Puta, mira aquí dice trial function O sea, Metro Metroid Pasólo para Play 4, eso y PC Y no está para Switch ¿Para registrarse? No, bueno... Concha tu madre Regítrate del PC Regítrate del PC no, por... Está, está conversando con solo el celular Está conversando con solo el celular Ah, tiene PC Ah, contan el celular Juh ¿Qué clase de Walkind? ¿De este? Sí, bueno, el de las ofestos Sí, bueno ¿Pero por qué se me pixelé al stream, wón? La puta madre ¿Pero por qué se me pixelé al stream, wón? Sí, no estoy espiando Eh, eh, bueno, wón No sé que ahí estaba, wón Uh, le están pisando la patita O sea, al bracito Oh, y lo tiramos para abajo, wón Oh my God Y le robaron la botellita de agua, wón O era Coca Coca No sé que era Coca Coca no es liquida, es estúpido Y era mujer Lo que hizo eso A un negrito Coca-Cola me está refiriendo Saco de pelota, wón Jajaja Qué huevo en este Jajaja Qué huevo en este Qué huevo en este ¿Para qué le ponen el mismo nombre, wón? ¿Por algo será vos, no? Jajaja 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 Espera, estoy hablando de la planta, copa De la Coca-Cola Jajaja De la Coca-Cola De la Coca-Cola Todas se parecen, wón Es como que está más pa' la caga Que... La versión o no? Sí Pero igual tiene más vegetación No entiendo por qué Porque ha pasado tiempo Las plantas crecen, po' guacho O sea, bien ¿Por qué vales eso? Pero en Fallout no me enseñaron esa wea a mí, we Como que no, en Fallout hay plantas Tantas mutas, pero hay plantas Si las reglas son injustas ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡Squieta! ¡No más talking! ¡Los reglas son injustos para negociar! ¡Squieta! Bienvenido ¡Squieta! ¡Squieta! Estás recordando al... A la historia del Dying Light Tiene con la mano Uy, no le ha pegado el tiro ¿Pero por qué me sale esta... ¡This is America! La cuestión... ¡Hala por el momento que sale! Bueno, this is America No, pero... Hubo esos stories Sí, sí Que va dentro Terrible mal posicionada La cuestión Hello ¡Ah, Papita! Eh... Lo que pasa es hacer la misma Eh, Papita Dijeron... Los locos cacharon Los de... Los de Raid Que... En el trailer del Cyberpunk Todos los personajes que mostraron así como Eran... Personajes principales Que no podía irse Porque tenía la misma chaquetita Ouuu... La hue buena O sea, del editor de personaje o no? Que bien Uuuu... De diferente clase Agua buena Si Que había como un bandido Sí Por un empresario Como tú Noto de Ubisoft Lucky La conferencia de Ubisoft Queda la conferencia de PC y después viene Sony A las 9 de la noche A las 9 de la noche Hora... Chilena ¿Qué? ¿En Japón? No sé No sé Tal vez nos está viendo en Canadá y... Con esto O en Australia 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 O en San Pedro O en San Pedro O aquí en la esquina está al lado de mi casa es mi vecino we No sé No sé No sé No, si se va Bloodborne no creo que lo muestren No creo que hagan una secuela de Bloodborne ¿Y Days Gone? Si Days Gone van a dar fecha de lanzamiento de las ofas igual Si me esta hablando el de la conferencia de Sony Te imagines Bloodborne en Ubisoft Si Es que no me interesa DayVision 2 Por eso estoy conversando Por eso estoy conversando Me interesa tan poco Yo quiero un Rayman o un Split Tercer weon Oh mira va a haber Ray Muy bien, me parece muy bien Ah era en Madrid agente Ray? ¿No es el Destiny 3? ¿Por qué me está ahí los dichos? Estoy trabajando en la primera gama Y con la División 2 ¿Para araño o palamosco? Ay conche tu madre weon Es que lo habia pensado Palumo No te invito mas weon a darle 3 weon Ray Palumo Eso paso en el En el Division 1 En formato de episodios ¿Que ve? Es una vez Dame tu cosita Dos Dos De Division Dame tu cosita dos De Division Lo van a hacer Lo van a hacer Lo van a hacer gratis Por episodio Igual está bien Mejor weon Porque la weon Nunca la he terminado A ver si tienen mas tiempo En hacerlo Si se demoran tanto Es que Ahora Ubisoft va a hacer Como los juegos por servicio Por decirlo asi Para extenderlos lo mas que puedan Y como lo están haciendo Todas las compañías La verdad La verdad Puta que debe ser entretenido Jugar ahí Con todo el calor de mierda Parado Claro Están preparados Ahora Están preparados Están preparados No veis ni una hueá En la pantalla Te llega todo Ni siquiera jugar Es ver la Grabación ahí Claro la cinemática O ver la palaca El círculo Recuerda Matarse de calor Este Es el momento definido de historia La esperanza para el futuro Llega en ti Agentes De la Division Ah que le ponís color Men ¿Por qué está mal vestido ese tipo? No sé No sé No sé Cada uno se viste como quiera Mira Me encima la hora La hueá de policía me tapa Lo que estaba diciendo En la frase ¿Por qué decía la gente Que era gratis? Porque Las expansiones van a ser gratis Por los episodios Ah ya las expansiones son gratis Unity ¿Unity? ¿Así sin creer? Unity No, no No creo No creo No, no, no No, no No, no No, no No, no No se supone que todo lo Todo pasa en el mismo universo Ehhh En teoría Yo supongo que el Just Dance Va a salir para todas las plataformas en Mr. Nintendo Yo supongo No creo que Pida mucho para Es que son todas las hueás iguales Ahora mía Ehhh No creo que pida mucho para una Nintendo Switch Por ejemplo ¿Qué pasa? ¿En el Switch? No, por Just Dance Me estaba preguntando Yo creo que va a salir para todas las Si Si Básicamente Pre-gradaciones con Ehhh ¿Por eso? ¿Va a salir para todas las plataformas? No, no No, no No, no No, no No Ya está El celular ya estamos Hay una versión de ¿Si? Si Si ocupa el Just Dance Se llama Just Dance Now ¿Para PC? ¿Para PC? ¿Para PC? Creo que el Just Dance 2007 estaba para PC Lo sincronizaba ahí con el... Con el Cellu Hace sin Chris Royale Se viene bueno Marzo 15 Ah, iba a anotar las weas de Ubisoft No la anotas aún Se me olvidó Corona Royal Anota Julio No, ya no anoté Ya, me fui a la mierda Jajajaja No, no Una vez que le ¿Rabits? Te dije Hola Claudito Rayman Dame Rayman Rayman los Rabbits 2 Si, dame Rayman con los Rabbits wean Ah no, que wea Aaaaay no No, se viene en voz ¡Eee! ¿Por qué no hacen concierto wea? ¿Por qué? No lo voy a escuchar en voz y wea No, es que me van a meter el copyright conchetumada Despacito 2 Despacito 2 se viene weon Llego el momento weon ¡Llego el momento weon! Hola Soy Rayman Ravis Y es un honor de estar aquí Un año después de que anunciamos el juego Ah, el 2018 no sabe lo que va a ser Tal vez nos vendieron mucho El Just Dance 2018 El Just Dance 2018 Porque salió a... 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 Seguro que me dijo en este directo del 2017 Es que... Es que... El computador es... Es complicado Si, weon Tiene que haber salido free to play yo creo Que teni... Teni muchas cuestiones Como no ¿Qué? ¿Ya te hizo? Si, como que sueno doble Si, como que sueno doble ¿Se da doble? Eh ¿Qué? ¿Donkey Kong? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Uh... No escuché lo que dijo Porque no escuché lo que dijo Porque escuché Donkey Kong por ahí ¿Ya despacito entonces viene ahora? Claro si Despacito... ¿Te imaginas? No hay un Donkey Kong Country con los Rabbids Oh bueno No me diga esas cosas Un Rayman y Donkey Kong Nada que ver Pero que los fusionaron con Mario Todavía tiene licencia No me tuve despacito En que... En teoría hay una... El DLC del... Ah... Osea de los Rabbids Teni a Donkey Kong Po ¡Pita! 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 Pero si hay una expansión del... Pero si hay una expansión del... Pero si hay una expansión del... Pero si también no sale la expansión Pero este de Donkey Kong No... Country weon ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! No se pone a bailar con Donkey Kong weon No me di que Mario mata... Es Mario and Rabbids weon Es... Es la expansión que habían dicho Oye yo la había emocionado Digo si la expansión todavía no salió Si todavía no salió Si todavía no salió Vamos a ver la expansión ¿Se tratan haciendo referencia a algo creo en tiempo? Yo tampoco A mí ven ¿Esto son los temas? ¿No? No si 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 jajajajajajajajaja a la jajajaja bueno lo puedo del gaviota no tenia asunto si y necesito un nodo aquí con bueno a los 64 Uy con las congas Doki gonna back tour el junio 26 Ah sale ya pw Un DLC disponible No sale nada pw Si porque esto ya lo dijeron desde antes Pero no lo habian mostrado todo Lo habian anunciado nomas o no No ya tenia hasta fecha Que le dan a tu waifu Entonces para que lo muestran Agachense mas señorita No yo quiero un Doki con nuevo weon Por favor ni nintendo Puta que se que este año no va a salir Doki con este año Pero quiero el otro año un Doki con nuevo weon Por lo menos que el ano 11 Claro algo dame algo Necesito un Doki con nuevo en mi vida Gratio 20 lucas Los DLC no son gratis Esta canción escucha mama ¿Como no sale la canción cuando gana DGonk? Por favor Tenemos lista Tampanto Casi Me vidas Coimos Tampoco Su Pebo Spirash Blas! 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 Que suena solo a la derecha? Hoy si guan, suena solo a la derecha que wey Estamos haciendo ASMR? No se, la guan muy rara Y que suena solo a la derecha Un poco No, no es una Un buen juego de piratas, así que podéis respetar a todos Si, bueno Si Obstimps era anterior a la propuesta, pero no llegó a ser lo que era Pero aunque fuera a ser un player, así que podréis respetarlo Si, bueno Ha sido un RPG de piratas Si, bueno La filosofía del día era Pero no es una otra vez Y más No, no No, no No, no No, no 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 O No 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 que llegar a ser muestra me iba a dar una tanquilla ah porque no son nada shhh voy a reclutar, dijo hola, mi nombre es Justin Farrin, director de creativo en Ubisoft Singapura y por el pasado año, mi equipo y yo hemos estado esperando este momento para invitar a ustedes, nuestros fans a participar en el hunt aquí en E3 2018 ahora supongo que la no será la fecha entonces tu siguiente big score el océano indiano casa de las ricas más ricas en el mundo donde mercantiles traen cargo de más de 10 millones de dólares por año y tú vas a robar cada última coña primero necesitas un target empiezas a intel en una frígata muy guardada frígata con diámenes africanas para el gran mogul de india ese tránsito te ayudará a aclarar tu camino a la cima para ser el pirata que ningún imperio puede descargar segundo tienes que saber tu campo de hunt nuestro mundo reactivo y evolucionado es reflejado en lo que llamamos fortunes presentado a ustedes por Taljid el contador de fortuna now fortunes reveal changes factions weather and the trade routes themselves clima el conflicto today Taljid reveals favorable wins eso significa más mercenarios pero también más competición y ahora estoy orgulloso de compartir con ustedes la esencia de Skull and Bones un mundo compartido donde cada encuentro de jugadores importa si luchas o si luchas esto es lo que llamamos los mercados bien piratas vamos a ir a la caja y un gran E3 eso muestrame algo más 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 El barco, ¿lo viste? Ojalá se boquen las animaciones como en las 5 Cuando te querís meter al barco... Y el barco se le volando Si, pero también más rivales como en el barco Literalmente, el convoy es salido de la escena principal Ahí está ¿Hasta hay RPG? No hay de los niveles Antes de que el convoy se despegue Se gacha el que se ha traído la cosa del Black Black Si, se gacha el toque Esa parte de cuando tiran el barco para atrás No, se ve bonito o bonito se ve Si nos engañamos, lo veremos a través de nuestros guayos ¡PORTUGUESE! 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 Lo que yo tengo duda es que si podré manejar solamente uno en el barco O sea, te dará la opción de manejarlo uno y... o de varias personas uno ¡PORTUGUESE! 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 Es que tampoco habías hecho algo ¡UJUJUJUJU! Lo dejó van a cagar, welo Lo hizo mierda el pobre barquito Él está mostrando el... el propio barquito Él tiene todos los botones ahí Ah, claro, claro, claro Entonces, lo que puede hacer es una alianza pero son varios barcos distintos Con la interfaz, todo es igual a los barcos ¡Hueon! ¡Bordaje! La puerta derecha La puerta derecha ¡Hala bordaje muchachos! ¡Hala bordaje pariente! Eso también por cuando te tirai al lado Y la animación ¡Legendario! 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 ¿Qué viene? ¡Otro barco! Medio barco con cheto madre ¡Legendario! Tu ataque ha alertado a un guerrero portugueso Oye aquí viene la Covadonga y estos dos barcos, no van a estar esos barcos El Huascar y dos Awea La Esmeralda también, va a estar la Esmeralda Claro también por la vista de Santa María Pero ahí decía invita al grupo, ¿cachai? Entonces cada uno tiene su propio barquito Ya Oye verdad, van así a Camodero Que te ayuden y se te caiga el barco El buen te va a abordar a ti, el cuileo me te va a abordar Uff 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 Una pregunta, ¿no? En el mundo real no te dirías más conveniente dispararle a las velas un time muy lejos? Porque querían menos daño las malas Yo creo que si Uff 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 Pero tal vez es mucho más complicado darle a la vela, supongo Supongo que es más complicado darle a la vela Uff 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 Pruj Uff 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 con la interactividad de los juegos de video Enablemos a crear un universo único un mundo inmersivo con una narrativa oscura ¿Has visto en entrar a la consciencia de alguien? Explorando sus pensamientos oscuros Pero si es verdad como que la cara es como muy inocente que tiene No lo digo de mala manera En mi día ha salido mucha gente conocida Si, me extraña Aguantaba así ¿Me la viste? ¿Me la quitas este? Pero ya, pues no me haces concentrarme Puede estar en la tensión Esta mal vestido este A ver, va a ser un juego de VR, favor Me acabo de dar cuenta Por lo que decía arriba Wonder Hashtag Si quisiera hacer como una película ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estas vas a estar aquí muy pronto, ¿ok? Por supuesto, no hay que seguirme en la casa Yo también pensé lo mismo Andy Una colaboración de Spectre Vision En colaboración Ok ¿Estás conveniente? No sé No sé ¿Tiene pinta? Tiene pinta, sí Eh... Silent Hill Vete, Silent Hill Solo ser Ubisoft ha hecho algún juego de miedo ¿En algún momento? Estas cosas no han sido tan grandes ¿Ok? O sea... He sido un padre lento He sido un padre lento Un padre lento Lento Screamers No sé No sé Eso la gente considera miedo Yo no, pero la gente lo considera miedo No hay que cambiar Todos vamos a estar juntos Todo nuestro trabajo difícil Todo nuestro sacrificio No me chica que sea tanto miedo Me chica que es como en Suspenso Es Petey guacho No es Petey guacho No es Petey guacho No es Petey guacho No es Petey guacho Petey Petey 3 Petey la resurrección de... Despacito ¿Por qué están haciendo esto? En este juego los bugs se atacan Te amo 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 En todo mi corazón Uuuuuh Seis como un hombre de los primeros de acá Un cama de los Spooks Un Spooks Un Spooks Un Spooks Un Spooks por mí El 2018 ¿Qué coño? O sea... Halloween No Halloween 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 What? Este de la Odyssey? Ej... No. Nada más caí, todo. Es horrible. Ej... Está guay Mario, lejo la target. La guay señor de los anillos. Star Fox Star Fox Star Fox Star Fox Star Fox Star Fox Tiene estrategia, pero no hay Freelance No Esto es Nomad Sky, pero no hay que salirse de la nave Nomad Sky Pero si no cheats Te esta escaneando cuestión Estoy cogiendo materiales Eso es muy Eso es muy no Ay no, me acabo de acordarte el juego Me acabo de acordarte esa wea Me acabo de acordarte esa mierda Me acabo de acordarte esa mierda Se me había olvidado weón Mi memoria Si, yo lo había borrado weón Me acabo de acordarte Y tenia buena pinta Es que es lo peor weón Era aceptable weón Starlink Mierda Y no va a salir en Switch La gente aplaudiendo weón ¿Tú pusiste 1% de descarga? ¿Hace cuanto? Creo que el antes pasaba Creo que el antes pasaba No a tu cuenta El pasado año Se reveló nuestra innovación moderosa Inovación a el mundo Y te mostró Cómo los jugadores Pueden reconfigurarlo Instintamente Para adaptar cualquier desafío Sí, weón Este año Estamos emocionados De mostrarles La profundidad Que hemos construido Y poner el juego Directamente En tus manos Tanto costaba no hacerlo weón Con un figuritas de mierda Tanto costaba no hacer Osea no costaba hacer la La figurita Tanto costaba cancelar el juego Amigos de Ubisoft Udala weón Es que a mi se me habia olvidado completamente Este que viro que estaba montando la nave Si, weón Si, a mi también De verdad lo habia borrado de memoria Si Como que no merecia espacio en mi cerebro No, es que estos weónes quieren sacar tajadas de la weón Como a Nintendo le estan funcionando a los amigos Dije Nosotros tambien lo vamos a hacer Y tiene un estilo mas cartoon Para los cabros chicos Si, weón Si, weón Si, weón Iba a salir el Nintendo Switch Pues weón Es como obvio que Eso si No se Si me imaginas Ahí te monta Una nave Que te imaginas Eso si 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 No se No se Con que mierda Eso si lo voy a meter En donde mierda lo voy a meter la Nintendo Switch Ahí salia Tarpo Justificaste Si En la En la otra misión Si 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 pues si obvio Weón Obvio esa weón Si Lo que lo dije Lo que dije Let's rock and roll Oh que bonito weón Era pero obvio Weón Ya le vendieron el juego a millones de personas que van a estar en Hicendo Porque van a querer problemas con Star Fox? Con Star Fox El Star Fox con la marca de Wizzle, güey, la pasión rancia en Booth Legacy, con Boogie Sof, Dough Barra Dough. Me pregunto si va a venir, va a venir con eso aparte con los DLC o Fred. No sé. Pero es un honor de ustedes, bienvenido a Star Fox en Starlink. Battle for Atlantis. ¿Es un título? Es increíble. Desde que desde que empecé a Starlink, quiero invitar a Fox y su crew en el juego. Y Star Fox en Super Nintendo, fue el primer juego que hubo ganado. Por eso, güey. Y para mí, Nintendo salió ganando y estos tipos salieron ganando mucho más todavía. Y este sueño fue solo posible gracias a nuestra larga relación con Nintendo. Igual me gusta porque el proyecto era entretenido, el Mario & Rabbids salió bien. Tenía que ir a un aire más nuevo, pero... Yo sé que Ubisoft se va a aprovechar de esto de una manera impresionante. Muy bien. Yo no estaba diciendo que el juego de ahí ha salido Mario & Rabbids. Mr. Miyamoto. Y vino Miyamoto, sí, listo, listo. Ubisoft ganó la conferencia, cabrón. Confirmado. No sé, Miyamoto siempre está así como alegre, güey. Yo no sé qué hace, güey. Sí, yo no sé qué hace. No sé, Miyamoto no sé qué hace, güey. No sé, Miyamoto no sé qué hace, güey. No sé, Miyamoto está contento siempre y toda la vida. Es como una mascota Miyamoto. Sí, güey. ¿Quién le vas a dar? Es el primer prototipo del Vesel que se presenta así. ¿Te gusta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, muchas gracias. Eh... Entonces, es... No sabes qué hacer, güey. El Vesel que ha sido creativo por tu equipo. Y ellos serían tan amigas de verte en el backstage. Entonces, vamos y... ¡Gracias! Sí. No, y no sabes si... Yo no sé si entienden lo que le están hablando, güey. No, pues si está diciendo no habla inglés. Yo creo que sí, güey. Algo de nada. Aprender, pero no habla incluso. No, para decirlo básico. Es como el Papa. Gracias. Sí, yo también te quiero. De hecho, debe ser menos que el Papa porque el tipo lo tiene que trablar. ¿Entiendes? Gracias, Mr. Miyamoto. Y gracias, Evelyn. Para todos en E3. Por favor, asegúrate de venir por el botón de Ubisoft, donde tendremos una demo completa de hands-on para probar. Para todos, Starlink va a lanzar... Ah, bueno, es que bien. Starbox es la portada, güey. Ah, bueno, pero bueno, ¿te va a salir para Xbox? ¿Vas a salir para Blay y para Xbox? Va a salir para todo. Que lo chistoso es que ponen a Starbox ahí como... Por eso te digo, po, güey. Al diablo de esas dos personas, sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vean a startinggame.com Y a Grato. A Grato en una nave, claro. ¿Cómo ves, Miguel? Vi el futuro. Yo pensé que iba a estar Starbox en ese juego. Sí. Viste el futuro. De hecho, después pueden sacar... Ah, es que se alegran por un Assassin's Creed, Dios mío, güey. De hecho, después pueden sacar el X0. Ah, no, Corona. ¿Me estáis jodiendo? ¿Por qué? ¿Me estáis jodiendo? ¿Estás montando gameplays de Corona? ¿Por qué? ¿Qué estáis? Sale Corona de la pantalla de al lado. ¡Andy! 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 ¡Te lo voy a decir! ¡Te lo digo aquí ahora! El buen va a anunciar de que van a ser servidores dedicados. ¡Te lo anuncio aquí ahora! El buen no va a sacar Fortnite, no todo. Te creo. Oye, ¿y otro juego? Oye, ¿qué se está haciendo? Estás un honor. También puedes sacar a salir en el futuro de Ubisoft con la nave de Metroid. Y con el F0 con el Capitán Falco. Aunque sea una gran estabilidad con los servidores dedicados. Un lanzamiento de héroes. Un balancamiento constante y nuevas herramientas de entrenamiento. No estaríamos aquí. No hay pasión y compromiso. Estás ayudándonos a alcanzar la experiencia. Gracias. 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 Y hay gente que reclama porque hayan incluido ahora a una mujer en este juego. En esta época no se podía tal vez digan no pueden ver. Vamos a ver si. La gente reclama. Gracias. 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 ¿Sabes que antes la... que el dato va a ser existida? Y aquí Conmemorando el momento de que se existirá Terminarán con esto, ¿qué hora es eh? Es las cinco y media, van a ser las cinco y media ¿A qué hora empiecen esto? Eh, a las seis Tenemos para comentar, hablar, yo explicar mi punto de lo de Assassin's Creed ¿Qué voy a... que quiero explicarlo? Pero si no se entendió Dejar descargando el foro, ¿no? Dejar descargando el foro, o habilitarlo mejor, más que nada Dejarlo agregado en la lista Estoy fijado que esto, la metronomía tiene como una temática Cuando tú, eh, los griegos, que Zeus se agarraba a todo lo que pillaba Andaba con Viagra en la venas ¿Tú decís por la lujuria del... ya? Si, o porque se... 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 se agarró una mina Convertido en un saco de moneda No sé cómo, pero... Me gusta la nota a la cara, ¿no? En la nórdica es que todos se odian en Grecia En esta época... Parece que hay una maldición y demonios por su lado Tengo una duda En la época de Grecia había mujeres luchadoras Mujeres guerreras Sí? Depende Hay tribus que sí tenían, pero otras no Como los partanos no podían porque eran solamente hombres Bueno, sí, eso sí que los partanos no podían Es que digo por si se ponen a criticar el juego porque va a incluir a una mujer a eso Cómo son de idiota a veces la gente ¿Todo gado con esos pedos en torrosos? ¿Cómo hablan? Mujeres en la guerra Es un precio en tu cabeza Pfff, eso no llevó mucho tiempo Hay también Mujeres de Spatrón Tienes opciones del Iconos Entonces, estoy aquí para encontrar a Kyra quien me quiere matar a Auclés Un alivio athene ¿Quién es en la guerra de Spatrón? No me extrañen Dios te protege, Cassandra Gracias, Farnabas Pero estarán muy ocupados a proteger a Auclés de mí Lo que yo no entiendo es que son espartanos esto o no? El protagonista? Sí Ah, ya Pero la mina no tendría en teoría que ser En teoría, según la... Eh... Puede ser Vigena O sea, creo que la mina no puede ser como... Espartana en cuanto al ejército Pero sí puede pelear Obviamente puede pelear Sí, sí, sí No, pero no puede ser Porque podían... Porque ellos... No, pero me refiero a que ellos eran libres No eran como en otros lados Que no, la mujer se queda en la casa y cuida todo Ellas podían ser comerciantes Podían trabajar en otros lados Pero... En Grecia... You're chasing your own guest mercenary ¿Qué cosa? La mujer... La mujer más o menos tenía... Tenía casi la misma educación que el hombre... Que el... La niña tenía casi la misma educación que el hombre Sí, porque tienen la misma educación Lo que pasa es que... Antes eran más hombres que mujeres Ahora... No, si así era Esparta Esparta siempre ha tenido más hombres que mujeres Ah, por cual estoy echando que ahora al revés Ya no... Es punto real Ah, sí Ah, sí Ya aún así no controla el amor de ella Uff... No se oye nada, ¿cierto? No Esa espada... Me falla Puta que está detrasado, Víctor Man Sí Es que estoy viendo lo de Alex No estoy viendo lo de Alex El tortazo que le pegó Uh... Yo tengo un rechazo como de un segundo Uff... Lo malo que no va a salir Leonidas ¿Cómo? ¿Pero ahí ahí no hablaban con Leonidas? ¿O ese no era Leonidas? Que todo por eso... Ah, padre, el hijo de Leonidas Ah... La prole Tal vez como visión del cabrón chico, puede ser? El mismo menú del otro Ay, que me interesa el equipo de Katko así al tiro Sí, es súper bonito el Katko Eso es lo que digo yo, que tenga el Real Royale O Víctor Que se vea así visual Sí, sí, Katko Se entiende todo eso Y que los caballos sean... Que sean equiparables a los de una persona Y que sean un poquito más rápidos Que los árboles no estén flotando Que le pongan Nitro a los lados, weón Me informo al caballo El futuro, claro Caballo con Nitro, weón El futuro Que no vaya caballo y me quede buggeado Estoy buscando Kira ¿Qué quieres con ella? ¿Qué quieres con ella? ¿Qué quieres con ella? El mercenario que bebe el Eagle de Zeus Se me fue a notar esta wea, weón Aquí, aquí, no, aquí no sale Kratos Debería salir pero no sale Por el lore, debería salir Tal vez mucha gente debe creer que Kratos es real, weón Hay historias basadas en él pero no como Kratos No puedo Yo te voy a contar una historia de Kratos ¿Ellos qué? ¿Atenas? Fue de diciembre ¿Si? 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 Los locos decían Ah, tengo que hacer Se queda al lado de Zeus Porque todo el día de Kratos Y... No literalmente No literalmente Pero lo hacía Pero lo hacía Pero lo hacía En... En... Porque en grecia podría pasar Pero no literalmente Pero no literalmente Los... Agulándolo todo el día, mejor dicho Ya, eso sí Y se concentra en hacer su opción de guerra Y se concentra en hacer su opción de guerra Y se concentra en hacer su opción de guerra Esa que... Varios de ley Que se va Los niños Que se va Ca... Si 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 Yo voy a mirar esto Y yo no pienso que el juego sea malo, eh Me lo miro y digo, de puta Tienes venta de estar decente entretenido, bueno Yo voy a otro El 1-1-1-3 El origen, si, si lo piratearon Si, si lo piratearon ¿Los piratearon rapidito? No, se mueran mucho tiempo, pero si lo piratearon El Dragon Ball Fighter nunca lo piratearon, hijo de puta Pero si se... Si saca ahí, si tiene que jugar en online No importa, hijo de perra Tu vida termina hoy Ya tiene una barra de ir al lado Ah, no, empezamos con el águila Me acordé, he echado por... ¿Mostraron ese juego alguna vez, o no? ¿Qué? Había un juego de Ubisoft de que era una águila De que era un pajarraco de mierda Era una paloma Era una paloma, creo Una paloma, no me acuerdo que era Pero era para viar No me acuerdo Nunca más la mostraron en esa web Nunca más la mostraron en esa web Era una cuestión terrible, ¿no? Se siente que pudiera ser caca Si, si, era muy mierda el juego Pero era para viar, esa era la gracia Minotauro 5 de octubre 5 de octubre 5 de octubre Si, tal vez si Si, tal vez si Porque lo hacen a... 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 Y gracias por acompañarnos Y gracias a todos Este juego salió Pero solamente para... O sea, parece que solo para ver cuatro Y viar ¿Cuándo viar? ¿Qué juego? ¿El del que está haciendo yo? ¿El del que está haciendo yo? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? El papel social y el emocionismo positivo El juego jugará en llamar化 la sociedad Para crecer estos juegos Necesitamos trabajar 좀 더 open Con ustedes, gamers Porque sabemos Que cuando hacemos esto juntos Todo se va mejor, así que hay una gran historia, muchas gracias